En medio de un estallido social, donde el pelo no aguantaba más Un grupo decidió luchar contra la corrupción Llamando la revolución, dando todo por el todo para sacar a su pueblo De tu imperio, tranquilo que no vamos a parar Es llamar la revolución, vamos pueblo levanta tu voz Que si alguien nos viene a callar, tranquilo los tupos amados no dejarán Es llamar la revolución, vamos pueblo levanta tu voz Que si alguien nos viene a callar, tranquilo los tupos amados no dejarán Es llamar, que te entrego un compromiso, que el pueblo soberano es que viva el socialismo Que si alguien nos viene a callar, tranquilo los tupos amados contigo gritará Pide un problema a buscar solucionar Con la revolución, que el amado es tu camarón Vamos activando todo del abuso, nos casamos sin miedo, sin pena Si recibimos sin violencia, así le damos un parao a la delincuencia En medio de un estallido social, donde el pelo no aguantaba más Con la revolución, que el amado es tu camarón Es llamar la revolución, vamos pueblo levanta tu voz Que si alguien nos viene a callar, tranquilo los tupos amados no dejarán Es llamar la revolución, vamos pueblo levanta tu voz Que si alguien nos viene a callar, tranquilo los tupos amados no dejarán Hacemos un llamado a nuestra revolución, que si tu te vienes con nosotros es de corazón Vamos a apoyar, que los tupos amados no te vamos a dejar Hacemos un llamado a nuestra revolución, que si tu te vienes con nosotros es de corazón Vamos a apoyar, que los tupos amados no te vamos a dejar Y este pueblo no aguanta, no aguanta De tanta corrupción, ya no aguanta De tanta violencia, ya no se aguanta Vamos a hacer un acto por amor a la patria Yo soy tupo amado y por eso sigo Y nunca paro, pero sigo, sigo, nunca me paro La revolución verdadera es de corazón y sincera Mira como vengo y por eso canto la voz como lo hacía el maestro Ali primera, como buen revolucionario y socialista de Venezuela Y tu lo sabes, tu lo sabias, la huella imborrable fue la de fría La huella imborrable tu la sabias, que fue del comandante Hugo Chávez fría Nanananana, y nanananana, vivimos en revolución Pa'lante con el comandante Y esto es, sentimiento tupo amaro Movimiento tupo amaro Revolución para siempre 2013 Si, ya tu sabes, dedicatoria a la revolución, hasta la victoria siempre, Chave vive, la lucha sigue.